A mí me gustaría dar un poco la visión también de lo que fue ser espectadora, digamos, de este acto. Yo no estuve hasta el desfile, estuve con una amiga que tengo de visita en mi casa, que ella no es de acá, no es chilena. Mándenos saludos al tiro, aprovecha. Ella es de Bariloche y disfrutó, disfrutó mucho esto. Yo creo que estaba todo muy lindo, muy impecable, muy ordenado. El folclore, una presentación de los niños que bailaron cueca, había uno pequeñito, pero que felicitaciones a la familia, a los que le enseñan, precioso. La verdad que uno cuando está con gente de fuera del país, se siente como orgullosa de ver, digamos, a los niños y a los jóvenes, cómo respetan, claro, toda la solemnidad con que fue, digamos, este evento. Ahí estás hablando tú de ese momento. Claro, y también, bueno, y también la visión un poco de afuera que ella comentaba, que veía con mucha debilidad esto del himno. Y también yo creo que esto que plantea Mauricio, hay muchas cosas que nosotros las vamos arrastrando por tradiciones y que de repente se nos enciende la ampolleta y decimos, en realidad estamos haciendo algo para los niños y los niños no están. A lo mejor ahí, yo me parece una muy buena sugerencia que a lo mejor estén en esta parte del acto los niños y que haya un momento en que se retiran para pasar. Como los bomberos, que están en el acto, pues se retiran y de afilar. También nos pasó cuando yo era estudiante, nos tiraban como cinco cuadras lejos de la plaza, no sabíamos lo que pasaba. Claro. Lo único que sabíamos que el profesor, vamos a afilar, pórtense bien, pero no sabíamos que... No se ensucie. No sabíamos lo que estaba hablando el locutor, por ejemplo, en un discurso patriótico, no sabíamos. Y sin embargo, disculpe, los niños lo abanderados, los que están ahí, se ve, digamos, el compromiso con el acto solemne. Porque están ahí, están escuchando, están viendo las actitudes de los adultos de respeto. Entonces, de verdad, es una clase en vivo. Claro. Pero estaban, o sea, rescatando algo, estaban todos los estandartes de todos los colegios. De todos los colegios. No sería enriquecer el acto con la presencia de los estudiantes. Al lado del... Al lado del... Sí, porque... Sí, eso fue muy lindo. Sí, porque se hicieron, bueno, por lo menos hubieron palabras del nieto de don Salvador Correa. Bueno, eso fue un homenaje a dos... Claro. ...cacados de nuestra historia, que también fue muy lindo, muy bueno. Sí, entonces también todo eso, los jóvenes, los que desfilan después, van tan pendientes del desfile, que no disfrutan nada de todo lo que ha acontecido en el acto cívico. Con la hora hay poco público. Sí. Un día, un día martes, a las diez y media de la mañana, la mayoría de la gente está en sus obligaciones laborales. Por supuesto. Claro. Y si tú pusieras, si tú pusieras, lo llenaras de estudiantes, se vería, le daría un marco mucho más importante. Y algo les quedaría en la retina con respecto a lo que se hizo en el acto. Ahí está el pequeñito, mire, con... Baila muy bonito. Baila muy bonito. Ese semillito... Y por Dios, qué linda la cueca, ¿no? Campeón de cueca... Sí, sí. De cueca... Sí. Aquí tenemos... Es un semillero, ¿eh? Es un semillero. Muy, muy bonito. Mire, mire. ¡Qué lindo! Mira, señor Lino, es el nieto de don Hugo Reyes. No, es nieto de la Patricia Mosqueira. Ah, ya, no es el mismo. Ahora, todos se pelean al cabrón. No, 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 no. No, señor Lino, no. Es Célix el niño. Sí, el mismo. Entonces, el mismo... La mamá, la mamá Reyes. Hubieran quebrado un vidrio y lo habrían dejado. Yo no sé. No, este no es mío ese. No, yo sé porque cuando ganó el campeonato, yo estaba muy cerca de... Ya, yo sé, ya. La mamá es la Daniela Reyes. Ya. Y la abuelita... Que el hija de don Hugo Reyes. Y la abuelita... Desde aquí, felicidades, felicitaciones. Y la abuelita es la Patricia Mosqueira. Mire que bien, mire que... El que fue colega mía muchos años, así que, felicitaciones. Y de la niña, de la niña, porque ella también baila muy bien. No, la niñita no la conozco, no sé si... No, pero el guasito espectacular es linda. Mire, mire, haciéndole homenaje ahí. Muy bonito. Felicitaciones desde aquí. Bueno, yo les voy a invitar a hacer nuestra primera pausa comercial. ¿Por qué no lo invitan un chiquito mejor? De ahí. Claro.